Por fin unos días de relax para mí. Necesitaba descansar de tanto trabajo. El chico pecoso fue a ver a su madre y Alma con su papá, así que yo también me tomé unos días. Creo que aquí en medio del monte encontraré mucho descanso. ¡Oh no! Dentro de un par de minutos me quedaré sin batería. Pondré a todos un mensaje para decirles que estoy bien y que estaré incomunicada. ¡Listo! Ahora voy a ir a recoger frutos del bosque para comerlos de postre. Un día de estos vendré a pescar. Creo que me voy a hacer ermitaña. ¡Vaya! Y ahora comienza a llover. ¡Menudas nubes tan negras! ¡Esto es una tormenta de verano de las buenas! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Es un bebé dentro de un cesto. Tengo que atraparlo antes de que se lo lleve la corriente río abajo. Es un bebé de pocos días. Está muerto de frío. Lo llevaré a la cabaña y encenderé la chimenea. Bien, pequeñín. Mamá Luna te va a dar un baño calentito para que entres en calor. Pero si aquí solo hay ducha. Un momento. Le pondré en la piscina de plástico de alma. ¡Sí! Aquí mucho mejor. ¡Vaya! Así que eres un niño varón. ¡Gogotata! ¡Gogotata! Voy a enjabonarte bien. El río está lleno de maleza y tienes barro hasta detrás de las orejas. Así. Muy bien, chiquitín. Eres un bebé muy bueno. Ahora voy a secarte bien secadito para que no se te quede nada mojado. Un poquito de colonia para bebés. Una cremita para esa piel tan fina. Ahora vamos a ver qué te puedo dar de comer porque creo que estás muy hambriento. Aquí no tengo nada para dar a un bebé. Ir a la cabaña de alimentos. Yo creo que allí podré encontrar algo. ¡Gogotata! Hola, buena señorita. Necesito biberones y comida para mi bebé. Pero si usted no llegó con un bebé. Sí que lo hice, solo que iba dormidito. ¿Puede por favor meterme en esta bolsa biberones suficientes para una semana? Gracias. Sí, claro, sin problemas. Y si necesita más cosas, solo tiene que llamarme por teléfono. Yo misma se las llevaré. Gracias, pero prefiero venir yo a por ellas. Así me doy un paseo. Como quiera, aquí tiene sus biberones y sus potitos. Tenga, cóbrese. Muchas gracias. Qué raro. Estoy segura de que esta mujer no llegó con ningún bebé. Ya voy, ya voy. Te estoy preparando la cena. Vamos allá. Sé que tienes mucha hambre. Toma, chiquitín. ¡Santos cielos! Sí que tenías hambre. ¿Desde cuándo no comerá este pobre bebé? Se ha terminado el biberón y aún tiene hambre. Creo que le debería de dar otro bibe. Toma otro más. Espero que no te siente mal. Buen provecho, bebé. Y ahora, a dormir. Qué feliz se le ve. Pobrecito. ¿Cómo habrá ido a parar a un cesto y en el río? Tenía una muerte segura. ¿Qué persona será capaz de hacer una cosa así? Forevers, mandadme vuestros likes para que pueda encontrar a los papás de este precioso bebé. Suscribiros a mis aventuras tocando la campanita y compartir este canal a vuestros amigos. Un momento. El bebé no tiene nombre. Le tendré que poner uno. ¿Me ayudáis? ¿Qué tal, Hugo? Ese es un bonito nombre. Hugo. Creo que yo también me voy a ir a dormir. Creo que yo también me voy a ir a dormir. Tengo mucho sueño. Hasta mañana, bebé. ¿Pero qué es eso? ¡Socorro! ¡Es un oso inmenso! ¡Vamos, bebé! ¡Salgamos por la ventana! ¡Calla, Hugo! Creo que hemos despistado al oso más enorme que he visto en mi vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ha entrado en casa! Espero que encuentre lo que busca. Creo que hoy nos tocará dormir aquí. Al día siguiente... Buenos días, bebé. Menos mal que dormiste toda la noche. ¿Tienes hambre? Sí, ¿verdad? Yo me muero de hambre. ¡Uuuh, tata! Vayamos a casa. Creo que el peligro ya ha pasado. ¡Oh, no! Mira cómo dejó nuestra casa ese enorme oso. ¿Será atrevido? No dejó ningún biberón. Tendremos que ir de nuevo a la cabaña de alimentos. Vale, Hugo. Mami Luna ya va por los biberones. Buenos días, señora. ¿Qué tal han pasado la noche? Pues algo movidita. Vino a visitarnos un oso enorme y destrozó toda la casa. E incluso se bebió todos los biberones de mi bebé. ¡Oh, pero por qué no dio la voz de alarma! Aquí estamos para socorrerla. ¡Ese oso sale demasiado de su cueva y eso que es un bebé! Pues madre mía, para ser un bebé era enorme. Entonces será mejor que nos encuentre con el padre. Esperemos que no. Póngame otra remesa de biberones, por favor. Y le dejo aquí el pedido que necesito. Ese oso se comió toda mi comida. No se preocupe. Haremos un reconocimiento por la zona para ver dónde se haya ese oso travieso. ¡Jopetas con el oso travieso! Gracias por todo. ¿El bebé se encuentra bien? Sí, claro. Y se llama Hugo. Bonito nombre. Hasta luego. Sí, hasta luego. Yo sigo pensando que esta chica guarda algún secreto que tiene que ver con el bebé. Estoy segura que el bebé no vino con ella. Señoras y señores, las informamos de la última noticia del robo de un bebé a una pareja millonaria que pasaba unos días en nuestra ciudad. Al parecer, fueron dos hombres encapuchados y la familia está a la espera de que pidan un rescate. No han dejado ninguna vista, con lo cual la investigación se complica. Madre mía, pero qué personajes tan malvados. Qué lástima de bebé. Y sus papás tienen que estar muy tristes. Pero, ¿cómo pudiste perder al niño en medio de esa tormenta? Yo tropecé con una roca y el cesto cayó al río. No me dio tiempo a agarrarlo. ¿Y ahora cómo vamos a pedir un rescate si no tenemos al bebé? Pues habrá que buscarlo. Quizás se haya quedado atrapado entre la maleza. Más vale que el bebé siga con vida. Si no, yo no tendré nada que ver con todo esto. Muy bien, Hugo. Ahora, después de haber recogido todo el desastre que montó este travieso oso, vamos a darte un bañito. Ya sé que te encanta el agua, pero no vas a estar ahí metido todo el día. Tenemos que ir río arriba a ver de dónde caíste. Yo creo que puede ser que cayeras o que alguien te arrojó al río desde las caravanas. Tómate el biberón y vamos a averiguarlo. Hay que ver lo comilón que eres. Oye, Matilde, ¿te has enterado que han raptado a un bebé en la ciudad a una familia multimillonaria? Creo que van a pedir un rescate. Pero no saben nada del bebé. No, no sabía nada. Qué horror jugar así con la vida de un bebé. ¿Y qué es? ¿Un niño o una niña? Creo que es un niño, pero no quieren decir su nombre. Interesante noticia. Estaré pendiente. Ten los ojos bien abiertos. A ver si van a estar por aquí los secuestradores. No te preocupes, lo tengo todo controlado. Pero no obstante, tendré abierto bien los ojos. Ten cuidado tú a ver si te topas con ellos. Uf, me he recorrido la mitad de la montaña y creo que nos hemos perdido. Mira, bebé. Allí hay una caravana. Vamos a preguntar. Quizás ellos sepan algo de ti. Hola, señor. Buenos días. Hola, bella dama. ¿Qué la trae por aquí? Pues verá, no se lo va a creer, pero estoy buscando a los papás de este precioso bebé. Anoche lo encontré río abajo. Menos mal que lo pude salvar. Eso fue la providencia. Si no encuentras a sus papás, quédatelo. Quizás el destino está llamando para que os encontrarais. ¿Adoptarlo? Ya tengo una niña adoptada y no sé si mi esposo va a querer que adopte a otro bebé. Él quiere tener ya a los suyos propios. Si se quiere, se puede. La verdad que por aquí no hay nadie más que yo y le puedo asegurar que nunca había visto a ese bebé. Y créame, llevo mucho tiempo acampando aquí con mi pequeña caravana. Gracias. De todas formas, seguiré buscando. Ya sabes, si no buscas, no encuentras. Y si no encuentras, adóptalo. Ese niño necesita mucho amor. Gracias, buen hombre. Lo tendré en cuenta. Yo creo que ese niño sería muy feliz en las manos de esa persona. Se la ve bella por dentro y bella por fuera. Mira, bebé. Ya nos han traído todas las provisiones. Ahora a comer y a echarnos una siestecita. Anoche no dormimos muy bien ninguno de los dos. Muy bien, te dormiste comiendo. Eso es que tenías mucho sueño. Descansa. El ancianito de la caravana me dejó un poco pensativa. No sé qué hacer. Si seguir buscando a sus papás o directamente adoptar a Hugo. Es una decisión tan importante. Pero veo a Alma y es tan feliz conmigo. No sé qué hacer, amigos forever. Adopto a Hugo o sigo buscando a sus papás. ¿Y si fueron ellos los que le abandonaron a su suerte? Tengo tantas dudas. Seguirme en esta aventura. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos mis seguidores.